De hoy hasta el día 28, estos días son energéticamente para comprar, para vender, para hacer limpiezas de casas, de campos, para aquellas personas que necesiten hacer, emprender, realizar un emprendimiento laboral. Son días positivos, son días donde también tenemos que estar cuidándonos de las energías oscuras del bajo astral. Pero si vamos a hablar sobre estos días, son días, a partir de hoy hasta el 28, es un día positivo para firmas, para aperturas de camino, para cambios de trabajo, para tener mucha mayor capacidad en todo lo positivo que tenemos que pensar como seres humanos, porque lo negativo viene muy rápido. Trabajar el despertar de conciencia, ¿no? Bien, entonces tenemos que estar... Ahora, pero, ¿cómo atraemos esa energía positiva? Le digo, ¿cómo hago llegar lo positivo de este día a mí, por lo menos de acá hasta el 28, querido? Bueno, hoy, como le dije a mis consultantes, tengo un canal de YouTube donde hay muchos rituales y cosas que la gente se suscribe totalmente gratuita para poder realizar cualquier tema en el plano espiritual. Hoy es el momento donde tenemos que utilizar dos velas blancas con un copón de agua y con el pedido que nosotros vamos a realizar dentro del copón con agua. Lo escribo en un papelito y lo pongo dentro del copón. Escribo primero mi nombre, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y el pedido que yo voy a pedir, que yo solicito. Bueno, entonces, ahí una vez que nosotros realizamos el pedido a través de nuestro nombre, sabemos si el papel se hunde, porque por lo lógico dicen que el papel al mojarse, el contacto con el agua se hunde o queda flotando. Si se hunde es porque el pedido es muy fuerte, lo que nosotros realizamos, y vamos a tener que tener un poquito de esperanza y un poquitito de tiempo para que se realice. Se utiliza dos velas blancas, como en las iglesias los curas utilizan dos velones sirios blancos. Uno significa el Viejo Testamento y otro significa el Nuevo Testamento. Pero en este caso, como nosotros no pertenecemos y no somos obispos ni curas, no estamos en lo que es todo el tema católico, nosotros vamos a pedir con nuestras dos velas y dar la intención de que se vaya todo lo viejo y que cuando encendemos hacia la izquierda la vela blanca, pedimos que se vaya todo lo antiguo, lo viejo, lo que nos pesa, y cuando encendemos nuestra vela con fósforo, siempre se enciende la vela, claro, siempre, nunca con el dedor. Encendemos la vela derecha, es el objetivo que nosotros tenemos que pedir y nuestros avances en el plano terrenal. O sea, Alejandro, en la parapsicología, o entiendo lo que nos estás planteando vos, se trabaja con el tema de las energías. No hay dioses, no hay religiones, sino energías buenas y energías malas. Exacto. Nosotros los parapsicólogos trabajamos a través de diferentes manchas. Cartas, yo soy conocido por la radiestesia, que es el péndulo, soy radiestesista, por eso me convocan en varios lugares, tanto canchas de fútbol para limpieza, o preguntas que me hacen relacionadas, o trabajo mucho con un péndulo, de hace muchísimos años, y también con cartas, con cartas de tarot. Y trabajo mucho con radiónica para hacer. Un parapsicólogo realiza, es un estudioso de todas las ciencias y culturas, de las religiones africanistas, porque puede venir una persona con un daño espiritual de un trabajo, y tenés que saber cómo resolver ese caso, y qué tipo de trabajo tiene para saber qué tipo de limpieza debes de aplicar para que se mejore la calidad de vida de las personas, porque todas las limpiezas no son iguales. Una cosa es limpiar una casa, otra cosa es limpiar un lugar donde, una casa de velatorio, otra cosa es limpiar un estadio de fútbol, como el limpiador Riva, Racing, Reservio Central, gimnasia, estudiantes. Ahora, Ale, te hago una consulta. Por ejemplo, esto del copón y la vela, por ejemplo, en la vivienda común, digo, ¿hay que ponerla en algún lugar especial? Por lo general, en el comedor, la gente se arma como un pequeño altarcito, porque yo por Twitter o por Instagram, por Instagram, siempre digo, tal día, prepararse para tal cosa, con tiempo le voy avisando a mi gente para que nos haga corriendo a comprar un velón de violeta, o un velón de siete colores, o un velón tijera, o a lo mejor una vela signo pesos amarilla, porque tiene que hacer una apertura de trabajo. Entonces, voy con tiempo informándole para que vayan a un lugar determinado, donde ellos les queden cómodos, a comprar para poder hacer un ritual. Y en el comedor se se humedea antes de hacer un ritualcito, y toda la gente tiene un pequeñito altar donde pide. También es el día de San Esperito, el día de San Jorge. Entonces, le enseño cómo tiene que agradecer, y mucha gente lo hace y otras no, ¿no es cierto? Seguro. Ahora, y te consulto. En el caso, vos decías, cuando comenzamos con la nota, que este tipo de rituales lo puede hacer en este mes de febrero hasta el 28 incluido. Es del 22, a partir de que es 22 hasta el 28, tenemos un campo y un poder vibratorio muy alto, donde compras, ventas, todo lo positivo tenemos que atraernos, no tenemos que lavar mucho las manos con miel todas las mañanas. ¿Las manos con qué? Disculpame. Con miel líquida. Ah, con miel líquida. Con miel líquida. Disfrutar y pedir salud primero, porque sin salud ustedes no pueden estar en la radio, ya no puedo tampoco trabajar. La salud es todo, hoy en día más con lo que vivimos al tema de pandemia. Salud, trabajos bien pagos, sí. Te consulto, recién hablabas, bueno, del tema del fútbol, las intervenciones que hiciste a nivel espiritual. Digo, ¿con la política también lo realizás? Digo, ¿trabajaste para algún político, algún pedido especial? En realidad eso no se enoje, pero es un tema mío personal. Ah, bueno, pero se te puede llamar, digo, también. Claro, a lo que iba Maxi, si alguna vez algún candidato o alguna autoridad política te convocó por algún tema energético, no con quién ni qué tipo de trabajo, esa era la consulta, Alex. Sí, convocan, sí, convocan con políticos, artistas, jugadores de fútbol, todas las personas y también el ferretero en la esquina de mi casa porque es un trabajo para todos por igual y mucho más allá de creer o creer o reventar, como decían nuestras abuelas, sabemos que vivimos en un mundo donde tiene que haber una equidad, un equilibrio entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Claro. Cuando estamos desfasados entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, no hay inequidad, inequilibrio es cuando también ahí ya empezamos a hablar de otras historias como trabajos oscuros, magia negra, cortes, envidia. Ahora, Alex, por el tema de las energías y sobre todo en este mes y demás, digo, ¿hay algún día en especial, es decir, el lunes, el martes, el viernes, el sábado, algún día que vos digas, no, si lo vas a hacer, también lo podés hacer del 22 al 28, pero específicamente estaría bueno que le hiciera hasta el día? En realidad, nosotros nos regimos por la luna también y por los días. Cada día pertenece a una energía diferente y cada luna también nos marca tanto como para limpiarnos espiritualmente o para liberar algún corte energético o para el crecimiento. En el campo también se rigen por la luna, cuando son en guantes, cuando tienen que sembrar, no siembran en cualquier luna. El cabello tampoco a veces se corta en cualquier luna, uno va cuando puede, obvio, ¿no? Claro, claro. Pero también, entonces, en realidad, nos regimos por días, horarios y pasajes, señores. Los pasajes son las energías que se modifican a través del uso horario, por eso también hay usos horarios para poder ingresar a ver un ser querido dentro de un cementerio. Hay horarios donde se puede permitir entrar y otros no. No, ¿por qué? Porque se dice que las energías del cementerio, en un horario determinado, salen de los lugares que están y recorren todo el cementerio. Entonces, cuando vos ingresas a ver un ser querido, te podés llevar encostado o encostado en tus hombros una energía a tu casa. Claro. Por eso también es importante darse una buena ducha cuando terminamos y sacarse los zapatos, entrar descalzo a su casa después de venir a ver un ser querido, ¿no? Ahora, sí, no, no, seguro, sí, sí. Después, decime, no sé, ¿cuál es ese horario no recomendable o ese horario en el que no deben estar abiertos los cementerios? Trazamos una cruz en un reloj. Sí. Esos son los horarios que no debemos ingresar. Por ejemplo, 9 de la mañana, ingresamos, entramos a las 10 de la mañana, 12 del mediodía no, entrar a 1 del mediodía, 15 horas no, 16 horas sí, y 18 horas ya en invierno está cerrado porque cierra a las 5 de la tarde y en verano creo que también cierra a las 18. Sí, bien. Ale, te pregunto, digo, más allá del tema de las energías, ¿cuánto está en el ánimo de la persona? Ponerle que yo siento que estoy con malas energías, pero voy a vos y no cambio mi vida. Digo, sigo renegándole, sigo dando importancia a aquellas cosas que no le tengo que dar, no pongo de mí. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto influye el hecho de que yo vaya con una actitud de querer cambiar las cosas y contactarme contigo para que realmente funcione la circulación de energía dentro mío? Bueno, por lo general la gente que me viene a ver es porque ya acudió, pudo haber acudido varios parapsicólogos, talentistas, videntes, médiums, todo lo que ustedes lo quieran denominar, y no encontraron su camino, no encontraron su estar mejor, sentirse bien. Entonces lo principal es que dejarse fluir y con aquellas personas que vienen a verme es porque verdaderamente creen que esto existe, como existe la luz, existe la oscuridad, y saben, y permiten a través de diferentes mancias o limpiezas espirituales y armonizaciones, sentirse mejor. Aquellas personas que vienen rígidas, duras y pensando que han gastado dinero por todos lados, como me ha pasado en el consultorio ayer, que pobrecita, fue una pareja, donde no, no, según ellas la limpiaron y la armonizaron y no estaban bien, y se armonizaron conmigo y quedaron muy bien, muy contentos, y ciertos dolores del organismo del cuerpo se le habían menguado, se le habían retirado en el preciso momento que finalizó la armonización. Esas son las personas que ellos, como siempre les digo, es las que te permiten ingresar interiormente y te permiten trabajar para que vos puedas liberarle todas las energías. Somos energía, somos luz, tenemos chakras, tenemos diferentes tipos de chakras, siete chakras, que son los grupos musculares, después tenemos en la palma de la mano, en la planta de los pies, chakras secundarias, y 21 chakras en el plexo solar, que nadie lo dice. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos, hacernos una liberación, una limpieza espiritual cada tres meses. Y me preguntan por qué cada tres meses, porque es muy fácil, una armonización dura tres meses porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Bien. Ale, te hago dos preguntas de realidad. Una pregunta y después te pido un consejo. Es bueno que la gente, por ahí a preguntar, y siempre estaba ahí en duda, es bueno que la gente cuando ingrese a su casa se saque los zapatos siempre más allá que haya ido donde sea. Sí, en realidad es bueno que las personas cuando van a visitar un sal querido ingresen con los zapatos, que se saquen los zapatos para ingresar a su casa. Eso sí. Y después, el tema de los zapatos, lo tienen que ver donde pisan a veces. A veces uno piensa que está bien. Disculpen porque estoy manejando. Sí, no hay problema. Sí, no, por favor estacioná si hace falta también. No hay ningún inconveniente. No, pero digo, pero es bueno que la gente cuando ingrese a su casa, venga ya sea de ver a algún familiar querido, del cementerio, del trabajo donde sea, que se saque los zapatos antes de ingresar a su casa. Sí, es importante entrar descalzo y directamente acudir a una buena ducha con agua y con miel y perfume. ¿Por qué? Porque el perfume es lo único que no tolera en las energías del bajo astral. Por eso siempre cuando uno se ducha a la noche y se va a acostar, se puede colocar su perfume favorito, su agua colonia. O si yo me pongo perfume antes de dormir, esto lo cuento en serio. Tengo un perfume y una colonia y me pongo perfume. Y a mí tenés buena onda, claro, con buenas energías. Ay, me quedo tranquilo. Dice que me dice, ¿qué te pones perfume después no tenés para salir? Bueno, ahí está. Sí, porque eso parece que las energías, los baños espirituales no te ingresen porque los muertos no huelen, huelen el perfume y se repellan. Ay, con razón nadie me hace. Digo, por todo esto lo que estás diciendo, entonces tengo que creer también a aquellas personas como, no sé si está bien correcto decirlo o no, cuando te catalogan de mufa o cuando se cataloga alguien de mufa o algo de mufa, algún objeto. ¿Está esto también esta posibilidad o no? Y en realidad, cuando tuultan a una persona de mufa o de algún color que yo lo he pasado, lo he vivido, no, o sea, mufa no es fea la palabra mufa. Yo la voy a cambiar porque hay gente con energías bajas y pensamientos negativos y recordar siempre, como digo en todos los medios, radio, televisión, la envidia es el deporte nacional. Bien. Y te pido una recomendación, digo, porque son muchos los riojanos y las riojanas que nos están escuchando y que nos están viendo. Digo, ¿cuál sería la recomendación para no absorber energías negativas? Un minutito, por favor, un minutito. Sí, sí, sí. Mientras tanto, luego, Erika Reynoso, usted es fanática. Yo le quiero preguntar después a alguien donde lo podemos encontrar, redes sociales, canal de YouTube, todo que las dé bien, pero es buena la que sí, María. A mí, la otra también, me quedando vuelta, es si tenemos la capacidad, por ahí nos damos cuenta, de distinguir, viste, el tema de las malas energías. Viste que te juntás con él y dices, oh, me dejó recargado, ¿no? Hola, hola. Sí, ahí estamos, Ale. Te había hecho una pregunta, María, mi compañera de tareas. María, por favor. Sí, no, que te decía que cómo podíamos hacer o qué teníamos que hacer para que las energías negativas no nos lleguen, si hay algún ritual o algo que tenemos que hacer. En realidad, las energías negativas las llegan a usted, a su compañero, a mí, a todo el mundo. Nosotros vivimos en un mundo terrenal donde la envidia, como acabé de decir, es el deporte nacional. Primero te preguntan de dónde sacaste para comprarte un automóvil o una casa, o por qué, qué trabajo cambiaste, o qué bueno que pegaste una ura. Y no saben cuándo es el sacrificio, no cuento. Entonces, ya la intención siempre es pesada. Entonces, es muy bueno que nosotros nos armonicemos, consultemos a un profesional cerca de la localidad que están ustedes. Saber vos, Populi, verdaderamente qué es lo que hizo, a quién atendió. Porque a veces vas por recomendación. No ir a esos lugares donde estar tres meses acá, dos meses allá, un mes allá, cambia el teléfono, celular. Yo tengo el celular hace 20 años. Mi consultorio, estoy en el mismo consultorio hace acá, siete años, y a 20 metros estaba yo antes, que estuve casi 10 años. O sea, saber vos, Populi, mirar, escuchar a dónde uno va y dónde se va a atender, porque esto es muy delicado. Y como siempre digo yo, aparte de ser parapsicólogo, licenciado en parapsicología, soy técnico radiólogo, y siempre la gente que viene a mi consultorio lo envío al médico por cualquier problema, dolencia. Para eso está el doctor, el médico que te va a atender. Bien. Y después de ahí, vemos si verdaderamente te hicieron un chequeo y está totalmente bien, pero vos seguís con pesadez en los hombros, cansancios, y bueno. Hay varios ítems donde sabemos cuando tenemos un daño espiritual, un trabajo de magia negra, cómo posa nuestro cuerpo, cómo se manifiesta nuestro cuerpo. Es muy amplio el campo espiritual, ¿no? Muy bien. Ale, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, vía de comunicación, de contacto contigo. No sé si estás trabajando con consultas virtuales también en este época que ha sido la pandemia. A distancia y personal y presidenciales también, yo te voy a dar un e-mail donde la gente me puede seguir, que es turnos, en plural, turnosmorgan.com Viajo al interior a hacer limpiezas de casas, empresas, o sea, ahora estoy viajando a Santa Fe para limpiar unos campos, y te voy a dar mi Instagram que es arroba alejandromorganok, arroba alejandromorganok, y mi canal de YouTube es muy fácil, ingresan a YouTube y escriben mi nombre, Alejandro Morgan, mi profesión, parapsicólogo, Alejandro Morgan, parapsicólogo en YouTube. Se suscriben, van a ver luego de la M de Morgan, y se suscriben totalmente gratis, y hago videos para que todos ustedes puedan realizar limpiezas en sus casas, y cómo también encienden una vela, porque yo les pregunto a ustedes cómo encienden una vela, y me dicen, ¿cómo no voy a saber encender una vela? Bueno, hay mucha gente que no sabe encender una vela. Y siempre con fósforos. Con fósforos y aparte también cómo se descarga una vela, y por qué se debe descargar cuando se compra en la santería. Todo eso lo explico, rituales de cumpleaños, cómo limpiar su mascota, su mascota absorbe todas las energías de su casa. Bueno, todo eso está en mi canal de YouTube, Alejandro Morgan, parapsicólogo. Ale, muchas gracias por estos minutos. Fuiste muy amable, todo el éxito del mundo, y gracias por la buena onda y por charlar con nosotros. A disposición, cuando quieras, para lo que necesites. Muchísimas gracias, mucha luz para todos, y muchas gracias por tratar a la parapsicología seriamente. Muchas gracias. Por favor, abrazo grande, gracias a ti. Hasta luego. Ahí está, el queridísimo Alejandro Morgan, el número uno, consultado, residiendo allí, por favor, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias.